En Veracruz, Jorge Comas, exfutbolista argentino y leyenda de los tiburones rojos, recibió una sentencia de cinco años de prisión por violencia de género y lesiones dolosas. En mayo del 21, golpeó a tres vecinas de la tercera edad en un fraccionamiento de Boca del Río. Le restan dos años para terminar su condena, ya que está en prisión desde que ocurrió la agresión. ¡Gracias!